Hola amigos, ¿qué tal? Buenos días. Que los perros lloran es un hecho más que contrastado. Seguramente todos lo habréis visto en alguna ocasión. Pero demostrar que los perros pueden llorar cuando se emocionan, es decir, que el acto de llorar sea, como en los humanos, la manifestación de algún tipo de sentimiento, esto, hasta la fecha, no se había podido estudiar en profundidad. Y es de esto de lo que va el vídeo, de aportaros lo más reciente que ha salido, salió a finales del 2021, sobre si los perros pueden llorar como manifestación de un tipo de sentimiento mucho más profundo. ¿De acuerdo? Pues no me enrollo más, ya que os lo cuento. Mirad, de entrada os tengo que decir que todos los animales lloran. No solamente los humanos, todos, todos. Perros, gatos, caballos, cerdos, vacas, etc. Por una razón muy sencilla. En el ojo tenemos lo que se llama glándula lagrimal, en los ojos de todos los animales. Y esta glándula produce, como su nombre indica, lágrima. Y en la lágrima hay sustancias de naturaleza enzimático-antibiótica que tienen como función el limpiar el ojo. La lágrima es una secreción que tiene, es como los parabrisas de los coches. Cuando pasáis el parabrisas para limpiar el frontal del coche, se segrega agua que tenéis en un depósito. Pues esto sería la lágrima. Es algo natural que se utiliza para limpiar. Lo único que ocurre es que en el caso de los humanos tenemos esa capacidad de manifestar nuestras emociones y sentimientos llorando, es decir, segregando un exceso de lágrima por la glándula lagrimal que no se puede contener en el ojo. La derramamos y es cuando interpretamos que la persona está llorando y que tiene algo que le está afectando. Algo triste o por exceso de alegría. En ambos casos, el ojo llora. Claro, esto ha llamado mucho la atención de muchísimos etólogos y concretamente en Japón se hizo un estudio, os lo colocaré aquí en la descripción, que me parece interesantísimo, donde se pretendía medir si los perros lloraban cuando se les sometía a un tipo de emoción concreta. El estudio es muy sencillo. Se cogió un grupo de perros, se les separó durante un tiempo de los dueños y se les volvió a juntar. Y en el momento que se les juntó, se hicieron dos tipos de mediciones que vais a ver que para mí pueden ser definitivas. La primera es muy sencilla. Se midió el volumen de lágrima producido y se vio que en el momento del reencuentro, se cogía una tira de papel especial que hay y se medía la cantidad de lágrima, se producía un incremento de la secreción de lágrima en torno a un 10%. Es decir, un incremento muy significativo. Y no puedes decir en estos casos que es que porque hubiese mucha suciedad ambiental y los ojos de los perros necesitas limpiarse como en el caso del parabrisas. No, evidentemente hay una manifestación de ese tipo de alegría. Claro, solamente con esto no hubiese sido suficiente para demostrarlo porque hay otro grupo de científicos que te dirían que, bueno, que pueden haber otro tipo de causas que expliquen esta mayor secreción de lágrima. Y lo que se hizo a continuación para mí todavía es muy interesante y es que se midió la sensibilidad del lagrimal del perro a una hormona denominada oxitocina. ¿Qué es la oxitocina? La oxitocina es una hormona que tenemos todos los mamíferos, los humanos también. Se le llama vulgarmente la hormona de la felicidad. ¿Y por qué se le llama la hormona de la felicidad? Pues porque la segregamos cuando nuestro organismo, nuestro ser, está feliz y contento. Por ejemplo, cuando tienes una relación sexual, estás enamorado, cuando tienes algún tipo de acto que te haya producido algún tipo de bienestar exagerado, etcétera, etcétera. Y en el caso de los perros también. En el caso de los perros se sabe que cuando están contentos y felices también se agregan esta hormona. Pero no se sabía que el lagrimal, que es decir, que la glándula que produce la lágrima era sensible a esta hormona. Y esto se hizo de una manera muy sencilla. Se cogió la hormona directamente, se cogió colirio y se aplicó directamente en el ojo. Y se vio que los animales segregaban mayor cantidad de lágrima. Por lo tanto, ya tenemos dos factores. Uno, que el animal cuando se reencuentra con su propietario segregan más lágrimas. Es decir, sus glándulas lagrimales funcionan muchísimo más. Y dos, vemos también que el lagrimal, que la glándula lagrimal es sensible a la acción de la oxitocina. Es decir, que cuando un animal se reencuentra con su dueño, ese animal está muy contento, va a segregar mayor cantidad de oxitocina y la glándula lagrimal evidentemente va a llorar. Si eso lo juntamos, que lo hemos medido con el papel absorbente, demostrando que hay un incremento del 10% medio en cuanto a la producción de lágrima, podemos llegar a la conclusión, y esto es a lo que llega el estudio que os pongo aquí abajo, de que los perros tendrían como manifestación de su felicidad, que al fin y al cabo no es más que un tipo de emoción el hecho de llorar. Pues nada más, muchísimas gracias y nos vemos en los siguientes vídeos. Cuidaros mucho. Chao.